Acá el excelente trabajo de nuestros compañeros Fernando Jiménez y Gustavo Moncas quienes han registrado desde arriba y desde abajo todas las escenas de este clásico que le finió finalmente el campeonato uruguayo con mucho más público de nacional que de peñarol lo que se notó sobre todo en las tribunas populares la Colombia, donde estaba la gente nacional mucho más poblada que la Amsterdam el árbitro de Filippi, cuyo arbitraje no nos gustó sobre todo con visible criterio en la represión del juego brusco debió expulsar sin ninguna duda a Dorta a los 6 minutos del segundo tiempo por una falta tremenda contra Vidal González objeto de varias faltas por parte de la defensa de peñarol ya desde el comienzo mismo del partido un encuentro que en ese tiempo inicial nacional lo dominó en la mitad de la cancha con un muy buen trabajo de Gutiérrez y de Suárez con una tarea experiente que no se ve muchas veces pero que fue eficaz para el equipo de Júber Lemos y con la agresiva presencia de Vidal González en la punta derecha del ataque todo nació en el señorío de De León, ustedes ven proyectando de atrás allí pases ese De Lemos espléndido para Vidal González de Vidal Nacional a los 12 la primera oportunidad clara no definió bien el misionero en el final se perdió la primera gran ocasión de gol del partido después esta salida que gravitó en el juego de Nacional Méndez lesionado, un problema en la rodilla Méndez sobre todo por la ir al ataque es un jugador muy importante Canal la reemplazó con mucho entusiasmo le faltaba oficio a veces para ubicarse en la cancha y también para ir a la ofensiva cosa que Méndez hace muy bien lo de Fasio era claro, quería jugar por la zona derecha allí donde estaba el hombre que marcaba menos de Nacional, Soca previó una triangulación de Rosa con Silvera y con Martín Rodríguez el único que lo intentó bien fue Rosa mal partido de César Silvera, físicamente no está en condiciones y una actuación también que no fue buena del chico Maragato, muy dominado por los nervios en esos minutos que estuvo dentro del terreno de juego y cuando Fasio se dio cuenta de que estaba perdiendo en la mitad de la cancha puso a Pedrucci, vean esta incidencia en la que se cae allí Filippi un Filippi nervioso, impreciso y ustedes están viendo acá este gol bien anulado para nosotros estaba claramente adelantado el futbolista de Nacional y un minuto después viene esta maniobra fantástica de Suárez tal vez allí cuando estaba caído ya y jugado en el piso lo quiso superar tocándola por encima una mague más o una pinta para el costado pudieron darle a Suárez la oportunidad de concretar un golazo muy buena figura el volante tricolor en el partido de ayer y en ese primer tiempo hubo posibilidades de lucimiento para cerqueros esta desfereante remate libre de William Castro y un bombazo de afuera del área de Gutiérrez que ustedes ven como Ferro contiene sobre el parante derecho Ferro fue gran figura en el arco de Pegarol tres atacadas formidables para mantener el 0 a 0 en un tiempo inicial que Nacional debió ganar por superior expresión futbolística en todos los sectores del campo por manifestación colectiva de mayor jerarquía que la del conjunto abril negro el tiempo final varió ya Nacional no fue el mismo se quedó bastante más atrás solo ese remate de Díaz González pegándole con cara externa de pie derecho y después estos minutos en los que Pegarol anduvo presionando ese gol anulado a Dalto por mano de Dorta en el mejor momento de Pegarol aprovechando el cansancio de Lemos también que se había echado bastante en medio campo de Nacional que Canal no se ubicaba bien para marcar a Dalto y que Aguirre comenzó a presionar y a exigir a los dos zagueros centrales tricolores como no lo había hecho antes pero duró poco y cuando entró Miranda Nacional encontró la salida que le estaba faltando la movilidad de la que carecía arriba y una gran jugada de Miranda fue la alerta para la defensa de Pegarol hasta que viene el golazo este de Dele vean muy bien Dele, notable todo lo que hace pero que mal que marca la última zona de Pegarol como si ya estuvieran sin piernas los jugadores abro y negros lo que permitió todas esas pintas soberbias del panameño que hizo un gol de película después de haber jugado un muy opaco partido inclusive la gente de Nacional que estaba cerca de nuestro estaba muy molesta con el panameño por su escasa participación en el partido pero vaya, se gravitó después y vean ya cayéndose en el duelo con William Castro que fue el que lo siguió hasta el final Dele la empujó para marcar el gol que valió la victoria clásica el título en forma anticipada y una vuelta olímpica que para la gente de Nacional tenía que hacer ayer para ser disfrutada y siendo ayer y después de un triunfo mucho más ustedes ven ahí cómo se retiran los jugadores de Pegarol que hicieron, creo yo, un segundo tiempo